El merengue borincano Yo le canto mi merengue con la música acoplada El merengue borincano Todo el burro lo conoce Siempre quise adoradito Y un sabor bien sabrosito Yo me pongo muy contento Cantando mi merengue Yo lo como, yo lo canto Y lo bailo suavecito Yo lo como, yo lo bailo Que sabroso el merengue Yo lo como, yo lo bailo Y lo bailo suavecito Yo lo como, yo lo bailo Tan blanquite adoradito Yo lo como, yo lo bailo Mi merengue sabrosito Yo lo bailo suavecito Yo lo como, yo lo bailo Qué cosita deliciosa Yo lo como, yo lo bailo Del merengue borincano Yo lo como, yo lo bailo De los bailes del monarca Yo lo como, yo lo bailo Del merengue quinquellano Yo lo bailo